Voy a hacer un invento aquí 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 Y así el resultado de lo que hemos hecho Entonces que vamos a hacer esto Ponemos aquí y trabajamos cómodo ¿Por qué esta palanca móvil? Porque hay veces que hay culata Con los espacios del orificio donde van los espárragos más altas Ya entonces más ancha o más para acá Entonces los rodamos hacia ahí Y aquí puedes trabajar bien bacano Si quieres lo fías a la mesa donde vas a trabajar Amigo puedes modificarlo como a ti te guste A mí me gustó así Y me funciona perfectamente Amigo al parecer Este se los desarmé porque no me gustó Ya el video Bueno háganlo así Pero solo lo hice por el momento Para mostrar para que sirve Pero le modifique a un amigo Y miren se los voy a mostrar Esta preciosura amigos Miren como quedó Esta Si ven Ya esta Baila Y esta Si miren Entonces si van a sentar la pálvula Ya saben Para el espacio que sea Oyeron Miren Ponen aquí Y Y ahí queda Si ven Aquí podemos trabajar Perdón Podemos trabajar bacano Entonces ya saben Cualquier culata Cualquier cabeza de fuerza De grande que sea La idea es el espacio Que queda aquí Oyeron amigo Bueno ahora si espero Que les haya gustado este Que es más como más simpático Que el otro Y hasta la próxima Y no